Ok, tengo una predicción acá De tres pensamientos que vas a tener ahorita mismo Ajá ¿Quieres saber que yo haya adivinado antes de hacerte ese acto Lo que vas a pensar ahorita? No Lo voy a intentar ¿Qué tal? No te prometo nada, pero estoy al 95% seguro de que aquí hay tres pensamientos tuyos Bueno, son posibilidades altas Listo, muy bien Listo Quiero que primero pienses en una palabra Cualquier palabra del mundo, universo entero Ok, ya Puede ser larga, pequeña, mediana Ya ¿Cómo la pensaste? ¿Larga, pequeña o mediana? La palabra es como mediana ¿La pensaste en mediana entonces? Sí Mediana Ok, muy bien Es una palabra mediana Ahora quiero que pienses en un personaje famoso Cualquiera Cualquiera Pero un personaje que en cámara, que los que están viendo el video sepan quién es Que es tan famoso que, bueno, un 99% lo conozcan ¿Ya? ¿Ya? Compa Ya ¿Qué le parece? ¿Ya? Ok Y ahora por último Ok Entonces Ella pensó en una palabra, pensó en una palabra, pensó en un personaje famoso Y ahora conoces la baraja de póker, ¿no? Sí Sí Sostenme aquí, porfa Ok ¿Sabes mezclar? ¿Por qué te ríes? ¿Sabes mezclar? Más o menos Te voy a enseñar cómo mezclar Ajá Siente tu mano La izquierda Siente tu mano izquierda Ajá Y ahora tu mano derecha Va a hacer ese gesto Sin las cartas, intentalo primero sin las cartas, ¿listo? No, no, sin moverla a la izquierda Bueno, sí Eso Pero más cercada porque obviamente tienes que usar eso Ahora hazlo más rápido para que queden bien revueltas No, se está jugando conmigo ¿Cómo así? Eso, obviamente, mira, así se mezcla, obviamente Por eso Ajá Sí Ahora hazlo más rápido porque yo lo hago rápido ¿Qué pasó? Me mato ¿Qué pasó? Ok No, está cogiendo recocha ¿Por qué recocha? No te entiendo Pero bueno, está bien Me vas a decir, detente donde quieras, yo me detengo, ¿ok? ¿Te ayuda a tener? ¿La estrella? No Me dices, detente, yo me detengo Listo Detente ¿Ahí? ¿Está bien? Sí Mira Ajá Pero mira bien Ya, lo estoy viendo bien Mira Ok, gente, entonces recapitulemos Pensó en una palabra mediana Ajá, mediana Mediana Pensó En un famoso En un famoso Ajá ¿Y pensaste? En una carta ¿Cierto que sí? La carta que me mostré Sí Ah, sí Ok Muy bien Entonces Aquí, con la ayuda del cámaras ¿Crees saber qué carta está pensando, qué palabra está pensando ella? Dila No 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 Ok Es un rotundo, ¿no? Pensaste en un personaje famoso, ¿cierto que sí? Ajá Lo vas a decir por primera vez, ¿qué personaje famoso es? Maluma 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 Tengo una foto de Maluma acá Ay, no Cuando tenía un mes de nacido Ajá No, pero eso no Pensá en otro personaje ¿En otro? Sí, ¿cuál? Vámonos con... Supongamos que me dice Mike Tyson También se lo tengo Cuando tenía un año Ah, cuando estaba bebé Sí, sí Sí Super Pero bueno Se llama aquí la garaja, porfa Lo importante es que tú pensaste en una carta Bueno, hiciste escoger una carta Y bueno, todo esto lo que tenemos aquí Es gag, pero pillada La maya se sucede Cuando El cuatro de corazones que tú cogiste Materializa Le acertó Cuatro de corazones